Con la novedad de que estoy aquí en el puerto de Veracruz, antes de iniciar nuestra gira, vamos a Oñalca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altavirano, pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que emerga el submarino ruso, de Zurda, dirían mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú, ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de que están metidos los del gobierno ruso, ya soy Andrés Manuel Lovitch, ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, un loro que tengo, allá en Palenque. Pronto se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder, están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto, el voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.